¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 11. Ese desafío nos dice que hablemos con uno de los NPCs. Habla con Joy. Joy tiene dos ubicaciones, así que vamos con el intro y les enseño esas dos ubicaciones. La primera ubicación que puede tener Joy es exactamente aquí, en los remuelques de la Costa Creyente. Aquí lo podremos encontrar caminando normalmente, en esta zona, no se preocupen. Miren, aquí lo tenemos. Mi queridísimo Joy, ahí está. Sale aquí y ahorita les enseño la otra ubicación. La segunda ubicación la vamos a poder tener aquí en Muelles Mugrientos. Y como ven, aquí tenemos a Joy esta vez. Aquí se encuentra Joy. Vamos a ver qué es lo que nos trae, pero vamos a tener que hablar con él. Venimos por su ubicación, es aquí. Esa es la segunda ubicación. En cualquiera de los dos lo pueden encontrar, bastante fácil y sencillo. Espero que este video te haya gustado y ya saben que si te gustó, deja tu manita arriba y compártelo con tus amigos para que también tengan cómo hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.